Saludos muchachos, vamos a echar otro ratillo de este diciembre loco aquí con el tío Macapeta Hoy vamos a hacer un vídeo, hoy es el día internacional del té, una tradición que como muchas de estas tradiciones procede de oriente y que se ha extendido pues prácticamente a todo el mundo El té, una planta, eso que procede de oriente, por ejemplo de China es muy buena, son las mejores calidades de todas estas zonas aunque por ejemplo el té de Marruecos es buenísimo y no le tiene envidia ninguna Pero ya digo que el té, la Camellia sinensis, el Camellia sinensis como le queramos llamar un árbol Pues es el que da todas las variedades, o sea todas las variedades de té, té rojo, té verde, té negro, té blanco Todos los colores que podéis encontrar de té, de que hablamos de té, proceden de la misma planta Los distintos puntos en los que se cosechan las hojas, que son las que nos tomamos como té Se cosechan las hojas por ejemplo más tiernas, más verdes, más maduras Al igual que los procesos de oxidación, curado, secado y demás, pues son los que le dan los distintos colores Pero ya digo que la planta es la misma Al igual que quizá el té verde, para los expertos y para mí también, es el que más guarda las propiedades de esta planta Luego los distintos colores, pues bueno, quizá en distintos procesos Algunas veces pierden algunos de sus componentes, aunque quizá Algún que otro color, pues tenga, bueno, algún matiz que el verde no tenga Puede perder alguna propiedad, pero también ganar otras en ese proceso que le ha dado ese color Se trata todo, pues bueno, quizá para unas personas sea mejor un color que otro Según lo que busquen con él Pero ya digo que en realidad, esta tradición de tomar el té se ha extendido a todo el mundo Y sobre todo, a todas las plantas que se pueden consumir Eso, en infusión Incluso plantas que en principio son peligrosas Porque una ligera dosis nos puede Por ejemplo, siempre os digo la cicuta Una planta venenosa Que se utilizaba en la antigüedad para, bueno Digamos, a los condenados a muerte Que eran, digamos, de un estatus alto Pues eso, se les daba muerte Envenenándolos, por ejemplo, con cicuta Pero eso es con una dosis alta Pero por ejemplo, una pequeñísima dosis en una infusión Pues también se usaba en la antigüedad Al igual que se usaba como veleno Se usaba, por ejemplo, para calmar grandes dolores Por eso os digo que La magia de los tés Alcanza a todas las plantas Incluso, ya digo, como las más peligrosas La forma más segura de consumirlas es en infusión Porque con una pequeñísima parte de planta Luego al final no la consumimos Sino un poquito de extracto Entonces, si tiene mucha agua Y no lo tomamos despacio Y en largo tiempo Pues en realidad es más como una vacuna Que como, eso pues, como un veneno Ya digo que se ha extendido A muchísimas plantas Y muchísimas más que se pueden tomar Ya sabéis que en el canal tengo Bueno, hay 200 vídeos Y en realidad en todos hay distintos apuntillos Muchas veces muchas plantas Que en realidad la gente, pues eso Aprovecha una pequeña parte Y lo demás lo tira También se pueden aprovechar Muchas, o la mayoría Sobre todo en infusión Un ejemplo Como tengo por ahí vídeos Las cáscaras de las naranjas De los limones Hojas de distintos árboles No solo del té Aunque siempre, pues bueno Existen, al igual que el té Una de las más importantes Una de las que más se consume Daros cuenta que El té rivaliza con el café Aunque el café antes Macapeta mismo Gran parte de su vida Pues tomaba bastante café Bueno, bastante café Pues eso De que se tomaba algo Era un café Rara vez me tomaba algún té Una manzanilla Alguna infusión de estas Pero normalmente tomaba café Ya llevo muchos años Que tomo diversas infusiones Ya os digo No solo té Las tradicionales Tomillo, romero, hierbabuena Eucalisto Jengibre, canela Ya digo Las cáscaras de las naranjas De los limones Hay un abanico De plantas Que son quizás las que más Tomo Pero luego Como os muestro en los vídeos Cualquier planta Que os muestro en los vídeos Os digo que Los beneficios que nos aporta Unas son buenas Para una afección O para otra Ya os digo Que no os hablo nunca De curas milagrosas Porque eso depende De muchas cosas Y sobre todo De querer de verdad Tratar esa afección De una u otra forma Ponerse en manos De personas que saben Eso Comparar datos Si alguien tiene Un verdadero problema Porque luego Para un resfriado Tampoco hay que complicarse Tanto la vida Pero luego hay afecciones Que quizás tratándolas A largo tiempo Con infusiones y demás Pues mejoren Poco a poco Ya digo que Tomar infusiones Es muy buenísimo Porque es una forma En la que Tomamos Por ejemplo Muchas vitaminas Si bien es cierto Que Comer una planta entera Nos aporta Mucha más Cantidad de eso De vitaminas De minerales Fibra y demás A todos los niveles Que si no la tomamos En infusión Pero La infusión es Como un complemento En lugar de tomar Un vaso de agua Pues una infusión En lugar de tomar Un refresco De una u otra cosa Una infusión Macapeta es Prácticamente Lo único Que toma De que rara vez Bueno Quedo por ahí Con algún amigo Con algunos amigos Y sal Bueno Salimos por ahí A tomar algo Quedamos en algún sitio En alguna reunión En algún lugar En casa de alguien O alguna vez Si que me he hecho algo Bueno Algún refresco De esto Como un cubateja O alguna cerveceja La cerveza No es una cosa De las que más Me han gustado nunca Pero bueno Alguna Algún vinito Algunas cositas De estas Pero Ya digo Mi Inmensa mayoría De tiempo Lo que tomo es Pues eso Infusiones Muchas infusiones Todos los días Mis Dos y medio Tres litros O sea Las infusiones Que me hago Son de estas De medio kilo De medio litro Como le decimos Y me tomo Eso Pues cinco Seis Siete Según Los días De distintas plantas Ya digo Se trata de eso De alternar Distintas plantas Conocer por ejemplo Distintas plantas Que te puedan venir bien Para tu afección Y ir alternando Esas distintas plantas Siempre informándote Bien de posibles Adversidades Pero ya digo Es una forma De tomar Eso Como un suplemento De minerales Vitaminas Y distintas sustancias Que se disuelven En la infusión Y que nos las tomamos Y que además Nuestro cuerpo Las asimila Super fácilmente Porque son Eso Las primeras Que se disuelven Entonces Nuestro cuerpo Eso El agua Y esos minerales Es como agua enriquecida Ya os digo Que incluso hay plantas Por ejemplo Como os cuento Pues hay plantas Que aunque las tome menos También las tomo Como eso El cardomariano La ortiga La verdulaga Esas También las tomo En eso Enteras Pero También me gusta Hacerme infusiones Y son buenísimas También O sea Hay muchísimas plantas Luego hay plantas Que específicamente Te las puedes tener Para una Otra afección Que normalmente Si no No las tomo Por ejemplo Por ahí Os he mostrado Manzanillas Fresos silvestres Y otro tipo De manzanillas Que por ejemplo Se pueden tomar Para si tienes Algún problema De estómago A lo mejor La amapola La fumaria Para dolores de cabeza Y otros dolores Molestos Puedes tener Un puñado De infusiones Para diversos Problemas Puntuales Y luego Eso Un abanico De infusiones Para tomarlas Diariamente Si las tomas Lo más naturales Posibles Pues Mejor que mejor Ya digo que Es una forma De tomar Muchísimas Muchísimos ingredientes Beneficiosos Para nuestro cuerpo Poco a poco El ir tomando Infusiones Nos va Quitando toxinas Nos va Haciendo Alcalinizar El cuerpo Ya os digo Que por ejemplo Muchas plantas Como Os dije Las agujas De pino Tienen Mucha Eso Vitamina C Como las cáscaras De las naranjas De los limones La mayoría De las cáscaras De las frutas Las podemos hacer En infusión Porque son Donde Más vitaminas Llevan Generalmente Las frutas Y demás Y bueno Hay gente Que se le hace Un poco pesado Comerse la fruta Con piel Pues Bueno Por lo menos Aprovechalas En unas infusiones Ya digo que Es una forma De mejorar Nuestra salud A muchos niveles Nuestro cuerpo Va a estar Eso Más limpio Nuestro No vamos a tener Atajes De ningún tipo Vamos a ir al baño Bien Vamos a orinar Bien Si bueno No tenemos otros problemas Por ejemplo Nos está empezando Un poco a picar La próstata Como sabéis Que bueno A muchos hombres A una gran parte De los hombres Del mundo Pues eso Empiezan Unos son más serios Los problemas Otros menos Pero ya digo Las infusiones El Querer Tomarte unas infusiones Poco a poco Quizás al principio Ir tomando unas infusiones A ver cuáles Lo digo De un abanico Que te tomes Cuáles te gustan más La mazanilla Con distintas combinaciones La menta La hierbabuena El poleo Las O sea Las Es que hay Mil Es que Ya os digo Es que Os muestro Cientos de plantas En los vídeos En la lista De Autosuficiencia Naturaleza Y demás Y la mayoría Se pueden consumir Ya digo Se trata de coger la planta Conocerla Y ya de que la tengas conocida Porque la mayoría De las plantas Son plantas silvestres Las que os muestro No Muestro Plantas que No las podéis encontrar En cualquier parte En el campo Bueno Salvo de que Se hay de un país Donde esa planta No Bueno No Este prácticamente En ningún sitio Salvo casualidad Y cosas de esas Como luego se dice Bueno Casualidad No Causalidad Sabéis que Todo Todo tiene una causa Todo efecto Ha sido De una causa Y bueno muchachos Pues como os cuento Para mi Podríamos hacer Como el otro día De que os rige Lo de El ajo, miel y limón Por supuesto La podéis aderezar Las infusiones Ya digo Con azúcar Los que el azúcar Bueno Por una u otra cosa Os venga a pesar Sabéis que Bueno la miel E incluso pues Hasta los diabéticos La podéis endulzar Con stevia Verá que también Podéis hacer infusiones Perfectamente Y tomarla Eso que sea stevia sola Porque tiene muchísimas propiedades Y ya digo muchachos Yo creo que Podríamos hacer Incluso otro reto Como el de El ajo, miel y limón Y proponernos Los que no lo hagáis Tomadnos Un par de infusiones Todos los días Dos o tres infusiones Y podéis ir tomando Cada vez más Y os gustan O de que os las toméis Pues eso Cada vez más grandes Se trata de eso De ir tomando costumbre De ir tomando sabores De eso De las distintas infusiones Ir acostumbrándose Y va a mejorar Vuestro Eso Vuestro organismo Siempre que os lo acompañéis Pues bueno Con Otras medidas similares Si os tomáis Unas infusiones Y tenéis una vida Un poco Una alimentación Y una vida Un poco estropeada Pues algo os hará mejor Pero si seguís Con la vida así Pues evidentemente No vais a notar Apenas mejorías Hay que Equilibrar Todos los puntos Para que la balanza Eso Se mantenga En equilibrio Y bueno muchachos Como Siempre os cuento Creo que ya Hemos echado un ratillo Os reto A que Empecéis a tomar Infusiones Y Eso Que somos uno Que soy otro tipo Que soy otro tipo Que soy otro tipo